Libertad también implica reglas del juego en el mercado. Los expresos políticos y aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Medardo Mairena encabezaron el foro realizado en Miami, en el que la oposición en este espacio plantea la unidad del pueblo nicaragüense para derrotar a la dictadura sandinista. Lo importante es que muy pronto nos veamos con una representación al menos de dos personas de cada plataforma en una mesa discutiendo esos temas. Juntando en una sola página cada problema, cada propuesta. Posteriormente convertirlo en un plan de acción que nos lleve a salir de la dictadura y pasar a la democracia. A esos esfuerzos estamos apuntando. No hemos dado la tarea de hablar con distintos liderazgos, de distintas organizaciones y plataformas con ese fin. Con ese objetivo, de escucharnos. Félix Maradiaga dijo que junto a este nuevo proyecto de unidad, se prepara para seguir trabajando con acciones en contra de los Ortega Murillo para alcanzar la libertad y volver a Nicaragua con la frente en alto. Consolidar este movimiento, este proceso, este camino sobre los principios que Medardo he numerado, es importante insistirlo, la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la primacía del Estado de Derecho, el fomento de la economía de libre mercado con responsabilidad, la defensa de la propiedad privada para que nunca más vuelvan a haber piñatas, para que los piñateros nos escuchen. Desde este foro se demandó la liberación de los prisioneros políticos y mayores acciones contra la dictadura de Ortega, en el que se descartan elecciones con el régimen sandinista. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.